Buenos días, vecinos. Nos encontramos en la Municipalidad de San Luis para la entrega del Secretario Único Laboral a los vecinos del distrito. Nos acompaña el Alcalde, Ricardo Pérez, y también el Director del Ministerio de Trabajo. Si me permiten, nos ponemos de pie para un minuto de silencio, por lo parecido con los últimos agradecimientos de nuestro país en Perú, Estado de México. Minuto de silencio, por favor. Minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. A continuación, y granas de silencio, por favor. Somos libres, seamos, los libres, seamos conscientes, que ante él es su luce, su luce, su luce en el sol. Que faltemos al morro, su luce, 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 su luce. que cualquemos al voto solemne, que la patria es el mayor. En sus cimas los andes sostengan, la bandera ofendó mi color, que ha elegido un dulce esfuerzo, que se vive, 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 que se vive en Dios. A su lombra vivamos tranquilos, la muerte por sus cumbres y el sol, que moremos en la cura de Dios, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Cacón, que rendimos al Dios de Cacón, al Dios de Cacón. A su lombra vivamos tranquilos, la muerte por sus cumbres y el sol de Cacón. A su lombra vivamos tranquilos, la muerte por sus cumbres y el sol de Cacón. Que tanqueemos al voto solemne, que la patria es el mayor. Que tanqueemos al voto solemne, que la patria es el mayor. ¡Gracias! 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 Palabra de bienvenida a cargo de la doctora Keli Mirada Saldián, gerente de promoción económica y social de nuestra corporación. ¡Gracias! La Gerencia de Promoción Económica y Social por encargo de nuestro alcalde Ricardo Pérez viene realizando coordinaciones y gestiones con diversas entidades públicas y privadas con el fin de promover el empleo de los jóvenes, adultos y personas con discapacidad del Distrito de Salud a su vez crear herramientas de accesibilidad para que todos tengan acceso a un puesto de trabajo donde se reconozcan sus derechos laborales Es por ello que el día de hoy en alianza con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Hemos traído al Distrito de Salud el CULM ASUSMAN que viene a ser el Certificado Único Laboral que es un documento oficial y gratuito que será entregado a todos los vecinos de Salud a partir del día de hoy en las instalaciones de la Municipalidad El Certificado Único Laboral consta de toda la información que las empresas requieren para poder acceder a un puesto de trabajo El dicho certificado va a estar antecedentes policiales, antecedentes penales la identificación de las personas con los juegan a su propio trabajo y los antecedentes laborales que han tenido como seguridad Es por ello que a partir de hoy en día nos invitamos a verificar las instalaciones de la Municipalidad Hemos instalado un módulo de CULM ASUSMAN en el cual vamos a poder acceder de manera gratuita a este certificado Gracias A continuación Palabras del licenciado Javier Matos Quintanía Subdirector de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Señor Alcalde y demás autoridades de la Municipalidad de San Luis al público presente a nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo primero le damos las gracias a las autoridades para poder promover los servicios gratuitos que tiene el Ministerio de Trabajo La oficina a la que represento es la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral donde dirigimos el Centro de Empleo de todo Lima Metropolitano y para ello promocionamos el empleo Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que se merecen un buen puesto de trabajo? A ver, levante la mano Regáles un fuerte aplauso Tenemos un gran problema de destinados públicos Para ello tenemos el servicio de asesoría para la busca de empleo La actitud de la persona va a determinar muchas veces si la empresa se decide contratar o no Mucha gente puede tener un título, dos títulos, tres títulos Pero si no tiene actitud, la empresa va a dudar en poder contratarlo Entonces, para ello simplemente requiero, para la actitud requiero ser feliz Y las personas felices donde van llevan felicidad, llevan tranquilidad, llevan alegría Por eso es importante, primero trabajar en ti como persona Porque tu mejor amigo eres tú y tu peor enemigo también eres tú Porque recuerden, cuando llegas a un lugar Te presentan a una persona que nunca lo has visto No lo has conocido Pero no te cae ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Pero no has dicho nada ¿Por qué no te caemos o te ha pasado con esta persona? ¿Pero te ha pasado o no te ha pasado? Sí Sí Como también Llegas a un lugar Te presentan a una persona de igual manera No lo has visto en tu vida Y te cae muy bien Como si lo conocieras toda una vida ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Sí Es la energía Es como tú te sientes Y lo que tú llevas dentro lo transmites a la parte externa Entonces, aquellas personas que quieren insertarse rápidamente en un empleo Necesitan también tener actitud de ganador Actitud de personas positivas Y acá en San Luis, ¿hay o no hay ganadores? ¿Qué dicen? Sí Muy bien ¿Se dan cuenta el antes y el después? ¿Se dan cuenta cuáles importante puede ser? Algo tan sencillo que es la actitud Entonces, el Ministerio de Trabajo A través de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral Tiene 12 servicios Entre uno de ellos es Esto que es el Certificado Único Laboral También tenemos acercamiento empresarial Por eso en las coordinaciones que haremos con la Municipalidad Y las demás autoridades Podemos hacer ferias laborales Donde vienen las empresas Y ustedes vienen con su CV Y la misma empresa acá Lo debe evaluar Y los que realmente tengan el perfil Eso no se olviden Perfil, en otras palabras Requisitos de la vacancia Entonces, ustedes tienen que entrenarse Tienen que prepararse Tienen que estar listos Para ser ese candidato ganador Y nuevamente, ¿dónde está la gente ganadora de San Luis? Vamos, vamos, a ver Regélense un fuerte Un aplauso, vamos Miren, hace un momento Cuando me levantaba Se notaba Es comunicación no verbal Ahora es diferente Cuando ya la expresión cambia Entonces, cuando pases una entrevista Tienes que ir con esa actitud Cuando vayas a una entrevista laboral Importante la primera impresión Entonces, señor alcalde Señoras autoridades Nosotros, a nombre del Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo Dispuestos a brindar Los 12 servicios gratuitos Del Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo A través de la Dirección De Promoción del Empleo Y Capacitación Laboral A su disposición Todos los servicios Totalmente gratuitos ¿Quieres realmente Ser tu propio jefe general Todo tu empleo? Tenemos el servicio De orientación Para el emprendimiento ¿Cuántos de ustedes Quisieron ser su propio jefe? ¿Se dan cuenta? Entonces, el Ministerio de Trabajo Tiene muchos servicios En alianza estratégica Con la municipalidad Haremos realidad Traeremos los servicios Los brindaremos Los apoyaremos Los entrenaremos Y haremos que las personas Se hagan cada vez más empleables En base a los requerimientos Del mercado laboral ¿Y qué es el mercado laboral? Lo que quiere la empresa ¿Qué quiere la empresa? Nosotros, las personas Tenemos que responder A lo que quiere la empresa Perfil De los requerimientos De la empresa Y tú ves un CV Y ves el perfil Va a decir Hoy esta persona De salud Tiene todo lo que queremos ¿Qué pasa en la entrevista? ¿Pero qué pasa Si no tienes el perfil? Van a mirar tu perfil Van a mirar Los requerimientos De la empresa Y te van a decir Ya te voy a llamar ¿Te han dicho eso? ¿Cuántas veces Has ido a una empresa Has pasado la entrevista Y te han dicho Ya te voy a llamar? ¿Te han dicho o no te han dicho? ¿Y te han llamado? Es una forma muy informática De decir Que falta todavía Lo que yo estoy pidiendo Entonces a partir de ahora Ya sabemos Trabajo estratégico Ministerio de Trabajo Y la municipalidad De salud Muchísimas gracias Señor alcalde Y te mando a hacer Sí Deben las palabras El licenciado Tamir Ramos Quintanilla Subdirector de promoción De empleo Del Ministerio de Trabajo Y promoción de empleo A continuación Palabra Del señor alcalde Ricardo Pérez Estimados vecinos Que tengan todos ustedes Muy buenos días Señor alcalde Javier Mato Señores funcionarios Ejército municipal Regidores que el día de hoy Nos acompañan Público Amigos Estamos aquí Bueno siempre digo Que en el lugar Hay que dar gracias a Dios Rodarnos la salud Rodarnos la vida Y rodarnos este momento Y de escuchar al licenciado Con tanto entusiasmo Y de eso se trata Justamente el entusiasmo La actitud La ganas De hacer algo Y el día de hoy En este coche Con el Ministerio de Trabajo Sin lugar a dudas Nos va a tener el punto Para nuestros vecinos En lograr Una capacitación importante Con el Ministerio de Trabajo Y a través del CUL Lograr también Rápidamente Obtener los certificados Laborales Certificados que tienen Un costo Y que sin embargo A través de este convenio El día de hoy Son totalmente gratuitos Yo le agradezco Al licenciado Por la buena actitud Que tiene la fe Y la disposición A través del Ministerio de Trabajo De dar todas estas facilidades Que tenemos que decir A nuestros vecinos Que aquí en su municipalidad Pueden conseguir rápidamente De los certificados laborales Que se requieren Que las instituciones Que solicitan Laborales De empresas privadas De muchos mismos estados Y en ese sentido Hemos creado también La Bolsa de Trabajo Y por eso Que está a cargo De la señora Liliana Finanzalina La Bolsa de Trabajo Para que a través de esa área De la que dice Desarrollo Económico Puedan ingresar Los currículos Y eso mismo Agenciar A través de las empresas Privadas Y del mismo estado Poder conseguir Un puesto laboral Y de esta manera Estamos apoyando nosotros A nuestros vecinos Pero como dijo Nuestro amigo El licenciado Matos Matos Muchos dependen De la actitud De nosotros De las ganas Que tengamos De poder Hacer un cambio De nuestra propia vida El otro día Tenía una reunión familiar Y tengo una suena Que tiene 99 años Y está totalmente Lúcida Y otro señor Le pregunta Le dice El domingo pasado Le decía Mamita ¿Cuándo se empieza A ser viejo? Y él le dijo Cuando tú tengas Ganas de ser adulto Porque hay muchos jóvenes Que no teniendo Mi edad Ya están muertos En vida ¿Viene esa respuesta De esta De mi suena Que es una persona Adulta mayor Con 99 años Porque quiere seguir Viviendo Tiene toda la actitud La gana La mente De una persona Que quiere todavía Seguir haciendo algo Entonces al escucharlo A Matos Es muy cierto Es como nosotros Vemos la propia vida Como nosotros Tenemos Las ganas De salir adelante Y no ser negativos O pensar también Que la municipalidad Es fuente de empleo No No es decir Nosotros Tenemos Muchas La comunidad A veces no la descubrimos Que tenemos Que tenemos que tener Un aliado Que no es el ministerio Y en el cual A través de No solamente La actitud Y las ganas Que pueda ponerle Una persona Que la motiva Sino también Tiene psicólogo De orientación De orientación Laboral Y donde más o menos Tú te puedes encaminar Hacia donde tienes que ir Entonces Tenga Vecinos Una comunicación importante Con nuestros jóvenes Con nuestros vecinos De toda la ciudad De incluso Hasta adultos mayores Que pueden conseguir trabajo Porque la ley También lo dice así Hay empresas privadas Que dan trabajo Al adulto mayor Como El concerto Saga El totus En fin Ya Pero Depende mucho De las ganas De la actitud Que tengamos Yo voy a conseguir Un trabajo Y Si señor Acá está mi papel Yo soy ingeniero Y se siente Anda camina nomás Y la respuesta Es muy simple No te preocupes Yo te voy a llamar A ver si te quedará Esperando Que hay que encontrarse El otro tren Depende mucho De esto Hemos encontrado Un municipio Con una serie De deficientes Y lo tengo que decir En forma abierta Claro Y contundente Acá ha habido Corrupción Por todos lados Y fiscalización Es un área Y estamos poniéndole Todas las ganas Toda la actitud Y le pedimos A los vecinos Que nos ayuden A ser un verdadero Aquí no cobramos Absolutamente nada Se tiene que cobrar Lo que corresponde De acuerdo a ley Pero de ahí A sacar una licencia A pedir un certificado De defensa Estudio por lo bajo Olvídalo Aquí tenemos Funcionarios Que han venido A servir Y no a servir Y en ese sentido Nuestro consejo municipal Nuestros residores Están siempre Atentos Ante cualquier situación Al verse Que se pudiera Resultar Trabajamos En forma conjunta Unida Acá no hay oposición Acá todos Somos uno solo Y trabajamos Y trabajamos en bienestar Con nuestra comunidad Yo les agradezco Sinceramente Su presencia Y estamos Como siempre digo Todos para sumar Unidos Somos uno solo Y somos una sola fuerza Haremos esperta Muchísimas gracias Bien Mirando por favor la cámara Aquí 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 Gracias 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 Gracias. ¿Veis? Aquí. Mirando, mirando. Vecinos, levantando la mano por favor. Mirando, mirando. Saludando, vecinos. Vecinos arriba las manos. Saludando vecinos, saludando. Saludos arriba los vecinos. Manos arriba. Saludando, saludando. Saludando. Gracias. Bueno vecinos, Esa ha sido la ceremonia de protocolado del programa que está implementando la entrega del certificado único laboral. El director del Ministerio de Trabajo y de Empleo y de Promoción de Empleo ha hecho la entrega simbólica al alcalde de su certificado único laboral. A continuación, entrega de certificado. Harán entrega de certificado. Se van acercando, por favor, el licenciado. La Javier Mato va a hacer entrega, así como también el señor Alcalde. Invitamos al señor Julio Luis de la Cruz, Sancho. Acá el alcalde Ricardo Pérez junto al director de la Universidad de Trabajo van a hacer entrega de certificado único laboral a las personas que ya han venido desde temprano a sacar su... Mariluz Pega Recio. Mariluz Pega Recio de Navarrete. Mirando, mirando, mirando. Gracias. Bueno, esos certificados que está haciendo entrega el señor Alcalde con el director del Ministerio de Trabajo. Son las personas que han venido desde temprano y han estado tramitando su certificado único laboral. Gracias. 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 Mirando, 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 mirando la cámara. El señor Rodríguez de Conales. El señor Rodríguez de Conales. Mirando, 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 mirando la cámara, mirando la cámara aquí. Listo. El señor Wilfredo, doctor Quimia. Para que le dé, para que le dé. El señor Rodríguez de Conales. Los señor Rodríguez de Conales. Teófilo Simeon Cruz Peña. Teófilo Simeon Cruz Peña. Bueno, los representadores hacen entrega, también el gerente municipal. Luggy H. O. Pantilga Pásquez. Mirando, mirando, mirando la cámara, mirando la cámara. Luggy. Luggy. El director del Ministerio de Trabajo Esa Huaricacha Condori Teodora Magdalena Mirando, tenito Aquí a la cámara Mirando, 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 mirando la cámara Gracias Ahora aquí, aquí Aquí Mirando la cámara Listo Bueno, acá tenemos a la mañana Y va a estar adiendo conforme los horarios que se atiende la municipalidad De 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde Y ahí se va a estar atendiendo conforme a lo que ha explicado Es todos los días, lunes a viernes Ahora, ¿cuántas se van a beneficiar? Son los que van a venir Toda la población en general No tenemos límite Puede venir cualquier ciudadano de otro distrito También puede venir cualquier ciudadano de otro distrito Pero de preferencia a los sanluisinos Que es donde estamos trabajando Pero sí, es libre Perfecto, muchas gracias, señor alcalde Bueno, ahí tenían las palabras del señor alcalde Invitando a los vecinos de San Luis A que vengan a sacar su certificado único laboral También pueden venir vecinos de otros distritos Tienen que traer su DNI Para poder sacar ese certificado Este es el proceso El vecino, el ciudadano viene con su DNI Y personal del Ministerio de Trabajo A través del portal Empleo Perú Lo registra Lo registra En la página Y de ahí le emiten el certificado Por acá tenemos Este es el proceso Yo estaba inscrito Sino que salía a repartir volante Lo que pasa es que mi compañera Está en la deriva Recordarles que hoy la activación Del certificado único laboral Vamos a estar presentes Solo hasta la una de la tarde Avisen a sus vecinos Amigos, familiares Que desean acceder este documento gratuito A través de la municipalidad Solo hasta la una Hoy día Si no podemos Entonces también pueden Acceder Estos certificados En los dólares Que se van a brindar También se van a hacer Ese empleo Perú Pero se necesitan asistencia Porque no podemos Estos certificados De lunes a viernes De ocho A cinco de la tarde En el último En el cuarto En la sede En el salabero ¿Ok? Ahora también Supongamos que yo no puedo Este Asistir De lunes a viernes De ocho a cinco De la tarde Al ministerio Para que me puedan Atender para mi certificado O otros servicios Porque probablemente Hago otras actividades En paralelo Entonces también me pueden Atender de manera Virtual ¿Cómo me puede Atender el ministerio De trabajo De manera virtual? Ustedes ponen En Google Lo pueden hacer Ahora desde su celular Si desean Solo colocan Citas virtuales MTP Citas virtuales MTP Y automáticamente Les va a salir El resultado Para que ustedes Reciben una cita Con el ministerio Tienen dos canales Bueno Ahora tres El primer canal Ahora con la municipalidad Hasta la una El segundo canal oficial Que es a través De la sede Es el valor del ministerio En Salaberry Jesús María De lunes a viernes De ocho a cinco De la tarde Presencial Y la otra opción Virtual Porque tal vez Yo no puedo Asistir de manera Presencial Entonces a través De Google Colocamos Citas virtuales MTP Y ahí saco Una cita Con el ministerio Para que servicios Asesoría Para la búsqueda De empleo El otro servicio Es el certificado Único laboral Que estamos emitiendo Ahora El otro servicio Es también De servicio De orientación Para el emprendimiento Si alguno de ustedes Tienen un emprendimiento También tenemos Un servicio Para poder asesorarlos O asesorarlos También tenemos Asesoría U orientación Vocacional Para los niños Que están en tercero Cuarto O hasta Veinticuatro años También Vamos con un servicio De orientación Vocacional ¿Ok? Otro de los servicios Que también tenemos Es el servicio De orientación Para el emigrante ¿Sí? No solo para extranjeros Sino también Para peruanos Otro de los servicios Que también cuenta El ministerio Es el servicio De certificado único laboral Que ya mencioné Son en total Más de 12 servicios Lo pueden acceder Como indique De manera presencial En el ministerio O de manera virtual ¿Ok? Cualquier consulta Que tuvieran Pueden acercarse A poder hacer Sus dudas O inquietudes Con nosotros Que vamos a estar Hasta la una de la tarde ¿Ok? Mientras tanto Los consultores Van a seguir Registrándolo Para poder emitir Su certificado Único laboral Como ya han indicado Este certificado Único laboral Va a registrar La información Como por ejemplo Información De datos personales Validados Con RENIEC Antecedentes policiales Validados Con la TNP Antecedentes Judiciales Validados Con el Poder Judicial Y antecedentes Penales Validados Con el INPE Regularmente Nosotros Para estos Tres antecedentes Si vamos a hacerlo De manera regular En cada dependencia Invertimos un promedio De 100 o 200 soles Por esos Tres certificados Y aparte De invertir Dinero Invertimos tiempo Porque tenemos Que emplear Un tiempo Para ir a la PNP Para nuestros Antecedentes policiales Otro tiempo Para el Poder Judicial Y para el INPE Pero no Ahora le vamos a entregar En este momento Ahorrándose tiempo Y dinero ¿Ya? Aparte también Este certificado Único laboral Va a registrar Información Como Trayectoria Educativa Si yo tengo Estudios técnicos O tengo Estudios universitarios Me va a figurar También en el certificado Y la otra Información No menos importante Que me va a figurar En este certificado Es Mi experiencia Laboral Formal Si yo he trabajado El año pasado En una empresa Y este año En otra Le va a figurar Pero la experiencia Laboral Formal Con contrato ¿Ok? Todo eso En un solo documento En el certificado Único laboral Es como un resumen De su CV Pero no lo reemplaza ¿Ya? No lo reemplaza Pueden atruntarlo Si por los antecedentes Por los antecedentes Que les sale aquí Policiales Penales Y judiciales Que muchas empresas Lo piden Antes de contratarlos ¿Ok? Y de esa forma Ustedes acceden De manera gratuita A este certificado Tiene el personal De misión de trabajo Vamos a estar Hasta la una De la tarde Acá recibiendo A los vecinos Para que puedan sacar Su certificado Único laboral En el frontis De la municipalidad De San Luis Los esperamos vecinos Y que tengan Un muy buen día Adiós ¡Suscríbete al canal!